Yo no sé quién pierde más Si mi Dios o tú la vida El camino que tú elijas Cuando mueras lo sabrás Sé que el diablo te ofreció Riquezas y muchas cosas Y al final todo te lleva A la gran condenación Pero Dios te hace saber Que a su hijo amado el ofreció Si lo quieres recibir Verás a Dios Si lo quieres recibir Verás a Dios Pero te vas a arrepentir Cuando tú estés frente al trono Rechazaste a Jesucristo Él también te negará Si quieres la felicidad Si quieres la felicidad No rechaces a mi Cristo Más vale llegar al cielo Que al infierno Que al infierno irá a dar Otra vez Otra vez La paz No rechazaste la felicidad No rechazaste a mi Cristo 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 Más vale llegar al cielo Que al infierno irá a dar Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir No rechazaste a mi Cristo Gracias por ver el video